Y bastante apretado el campeonato teníamos y lo pudimos definir muy bien llevándonos el fin campeonato. Empezamos la estanda de prueba bastante bien con un motor que nos dio el hockey de prueba. Pusimos el CG que era el motor de carrera para las tandas oficiales, íbamos bastante bien. Clasificamos primero que no lo esperábamos y bueno, fuimos a la serie el lunes. Fui a la serie, se me movió el karting en la alargada y bueno, me recargaron 5 segundos. Pero habíamos tenido una linda serie y estábamos conformes de que habíamos tenido una serie bastante linda y que podíamos dar bastante para la final. Llegamos tranquilos a la final, le pasó esa lástima a Valentín Gallego que se le rompió el motor y bueno, pudimos salir campeones tranquilos, con la mente fría y corrimos tranquilos. Sí, venía andando muy bien él y yo y Frankuito Perusini que éramos los tres que estábamos en el campeonato. Adelante y bueno, esta vez se me pudo dar a mí de vuelta y dejamos agradecer a los otros pilotos también que corrieron muy bien y hacíamos una linda categoría. Pudimos correr bastante bien, algunos golpes en el cuerpo nomás, pero bastante bien. Cuando viste que se quedaba el puntero del campeonato, ¿qué se te pasó por la cabeza? No, corrí tranquilo, me reseté todo, empecé a correr tranquilo, a pensar, cuidar el motor, todas esas cosas fundamentales y bueno, las apliqué, pudimos salir campeón. Vi campeón ahora, Mati. ¿Y los dos títulos se fueron para López porque Lucio también ganó? Sí, se los llevó mi primita también a López y ahora los llevamos nosotros también y es muy bueno para la localidad de López. También, además, me racionamos, que van a mostrar la bandera cuadros, todos se abracen, todos, títan, ¡esgatia! ¡Gracias! ¡Mont glands! ¡López! ¡No, vinir! ¡No, vinimos! ¡No, vinimos! ¡No, vinimos! Gracias.